Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo hacer de un serio En el pasado ya Se me fue mi amigo hacer de un serio Porque jamás me lo pasó En la piada de que había el maestro Talía para la grabación de la tribu ¡Vale! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ahí sabe, vaya a ver cuíle! ¡Echa a ver que hay en el de loco! ¡Eeeh! 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 Seguí un amigo bronco Se fue a bote y más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a hacer camino Va a correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se me fue mi amigo